Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es otra vez más sobre el mundo de pokémon y esta vez bueno de seguro estáis pensando por qué no subes otro vídeo no porque caray hemos pasado de mes en nuevos eventos pero bueno he querido subir mejor este vídeo antes bueno ya sabes que ahora mismo está lo de ser nias y belta esas cositas para con el trasero y otra luna pero realmente he querido traeros una nueva información es que se ha podido ya se han filtrado por así decirlo y es que hay nueva información sobre pokémon para la nintendo switch creo que ahora mismo es más importante que el otro pero el otro tendréis mañana sin ningún problema vale no os preocupéis que lo tendréis todo sin ningún problema ya sé que ha habido buenas semanas que no ha habido mucho pero bueno pues tampoco es que hubiera mucho tampoco pero bueno no os preocupéis que ahora a partir de ahora volvemos otra vez a la rutina de siempre y esta vez os quiero tener esta pequeña información y es que por así decirlo este nuevo juego para comprar la switch será una especie de remake en lugar de una nueva generación y nintendo está está haciendo todo lo posible para que el lanzamiento sea en 2018 es decir pokémon para switch en 2018 la espera de información de pokémon para la switch se está haciendo bastante larga ya que ya sabes que el juego fue anunciado en el pasado 3 en junio del 2017 el nivel de expectación y emoción pues así realmente es especialmente alto no porque ya sabes que se tratará el primer juego principal de pokémon para una consola técnicamente casera por así llamarla y en alta definición hasta ahora ninguna fuente de información confiable ha querido soltar todavía ningún detalle sobre el juego por lo que puede que haya ya por fin ya ha cambiado hoy y es que dan cutman conocidos conocido como nick nick tendán o algo así reportero de game explain go nintendo y nintendo world report ha soltado algunos supuestos detalles sobre el juego en un podcast holandés por supuesto los cuales han sido traducidos gracias usuario de twitter y es que directamente antes de directamente pasar por así decirlo es información que nos ha dado quiero aclarar que nintendo tiene bastantes años de experiencia reportando noticias de nintendo y no es el tipo de persona que intentaría rumores porque sólo porque sí así que directamente os clasificó para así decirlo esta información como un reporte no es todavía nada oficial pero bueno realmente este este personaje es bastante conocido y todo lo que saca normalmente es porque se filtra cualquier cosilla y puede que sea que sea verdad vale realmente os digo que es como si fuera un reporte no se sabe si es oficial o es oficial o si es un rumor pero bueno os digo que directamente esta persona lleva años directamente ya reportando noticias de nintendo y realmente no es que diga rumores hay que se sigue según ha mencionado nintendo en el podcast las fuentes que tiene más cercanas a king freak informados que no estaban seguros sí que él sí lograrían terminar este juego a tiempo para lanzar en el 2018 sin embargo las fuentes que tiene relacionadas a nintendo están mucho más seguras de que sí que se lanzará finalmente este 2018 seguidamente se le preguntó qué tipo de juego sería y directamente han preguntado si es una nueva generación o un remake a lo que directamente le ha respondido que no es una octava generación como todos quieren sino que será un tipo de remake pero que no es el remake de diamante imperla que todos estamos esperando posteriormente en este podcast se ha comentado la posibilidad de un remake de rojo verde y azul algo a lo que nintendo responde que bueno están un poquito lejos sobre ello directamente analizando un poquito lo dicho por este personaje en este podcast tiene sentido que nintendo esté presionando en lanzar un juego lo más pronto posible pero que game freak todavía no esté seguro de lograrlo hace unos días nintendo ha revelado que esperan vender nada más y nada menos que 20 millones de unidades de switch y 100 millones de juegos los próximos 12 meses es decir en un año es una cifra bastante difícil de alcanzar realmente si en esta consola no hay un juego de pokémon no de ases que juegos de pokémon se venden por millones misiones como se está viendo en ultra sol en ultra luna el luna sol en los remakes de afiro alfa el rubio mega entonces podéis ver que realmente si quieren llegar a esos millones de juegos hombre también hay muchos más juegos más sagas interesantes splatoon está mario car bueno está la saga de mario en general tenemos también a celda hay sagas muy muy buenas y juegos muy buenos que realmente también se podrían conseguir pero que porque hemos realmente para ayudar en muchos millones intentar conseguirlo así que puede que seguidamente ya sé es que esta octava generación concuerda ya que hemos estado viendo rumores en estos dos últimos meses de que directamente no va a ser esa octava generación sino que hasta ahora siempre será el primer juego principal de pokémon en una consola que directamente es una nueva generación y va a lo mejor de que es lo que quiere game freak sorprender a los fans esta vez directamente pues es no teniendo el primer juego por así decirlo que salió hace nada más nada menos que ya 20 años bueno si 20 años bueno ya son más porque el 20 aniversario ya pasó pero realmente a lo mejor quieran hacer eso no una nueva consola completamente diferente y que quieran hacer un remake del primer juego que salió el rubí bueno el rubí el rubí el rojo verde y el azul que quieran hacer un remake me parece muy bien porque realmente una octava generación tiene muchas cosas si quieren si quieren terminarlo antes de este año tendrán que hacer un juego realmente pues un remake o algo que ya tengan muchas cosas ya hechas aunque realmente lo que viene siendo en tema de gráficos y todo eso el juego todavía pues si os imagináis la game boy pocket a esta consola pues cambia muchísimo de todas formas todavía no creemos que por así decirlo que habrá que esperar mucho para descubrir si esta información es realmente cierta lo que sí que es verdad que quieren lanzarlo en 2018 o bueno nintendo quiere lanzarlo ya este juego a finales de 2018 o a inicios del 2019 así que lo más seguro que este juego debería de ser revelado durante o antes de la presentación de este e3 de este año y así es que tendrá lugar el 12 de junio así que estaremos atentos a que nos digan más información como he dicho esto no es no se sabes no es presencia los común reporte vale no es nada confirmado pero que realmente que lo más seguro que sí que sea un remake de esa primera generación que no haya una octava generación para este nueva consola a un nuevo juego de pokemon pero lo quería traer porque directamente lo he visto en twitter hacía tiempo y nueve días en twitter y lo he visto en twitter y lo que mejor manera no que traer es un vídeo diferente y pues viendo un poquito que a lo mejor sí que la sacan este año este nuevo juego de pokemon para la switch que no estaría nada mal como he dicho no se sabe todavía nada nada de esto es cierto sólo para que lo sepáis es una pequeña curiosidad que encontrado sobre el mundo de pokemon y la nintendo switch que esperemos que salga realidad realidad y que salgan un nuevo juego para pokemon para la switch no es de igual si es una octava generación o es un remake a mí me da exactamente igual yo prefiero realmente esto como todos una octava generación una nueva generación nueva pero bastante más complicado que a lo mejor que hacer un remake aunque realmente no lo sé porque el señor de videojuegos todavía no es no he probado entonces no os puedo decir realmente que es más fácil lo que es más complicado así que espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad por así decirlo sobre el mundo de pokemon y nintendo switch cuando sepa alguna cosita que sea confirmado lo que sea o lo tengo al canal sin ningún problema como siempre así que nada más espero que os haya gustado esta pequeña curiosidad que sigáis disfrutando y divirtiéndoos de esta pedazo de saga y nos vemos los próximos vídeos hasta luego